En una fiesta de barriado muy pocos nos faltan los gorrones Se da uno cuenta que nadie los inventó por múltiples razones Se cuelan 4, 5, 6, 7, 10 o todo un regimiento Y se dedican las botellas a vaciar el menos que lo cuento Pero eso sí, llegamos los gorrones Hay que esconder botellas y platones Y si se pone usted en su casa, ven igual, porque hay tanto invitado Verán que tres los trajo aquel, que aquellos seis son de Miguel y siempre un diputado Soy amigo de la hermana de un señor que no vino a la fiesta Pues yo soy cuate del sobrino de Nabón, que toca con lo que está A mí me dijo el de la tienda, vaya usted, que va a estar reto suave Yo soy hermano de la criada que está aquí, y hasta me dio la llave Pero eso sí, llegaron los gorrones Hay que esconder botellas y platones Cuando en su casa nadie lo conoce a usted, la cosa es ya monesta Si quiere una copa beber a sus gorrones, diga usted Y pítenle otra fiesta Ahora sí, llegamos los gorrones Aquí voy yo, paseando botellones Yo soy amigo del hermano de un señor que no vino a la fiesta Pues yo soy cuate del sobrino de Nabón Juan Nabón Nabón el de la orquesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!